Era como un barco a la deriva Azotado por las olas de este mundo No tenía paz Mi corazón Emprendía según yo cosas muy bellas Pero aún tenía resultados desastrosos Y yo sentía que iba a morir Seguro que iba a morir Pero llegaste tú Y le distes a mi vida lo mejor Pero llegaste tú Y le distes a mi vida lo mejor Todo mi día gris Se convirtió completamente en luz Todo mi día gris Se convirtió completamente en luz Mi desierto sin fin en paraíso Él volvió 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 Y es Jesús Y es Jesús Mi roca y mi castillo Es Jesús Y es Jesús El dueño El dueño de mi vida El dueño de mi vida es Jesús Mi desierto sin fin en paraíso Mi desierto sin fin en paraíso Él volvió Mi desierto sin fin en paraíso Mi desierto sin fin en paraíso Él volvió Mi desierto sin fin en paraíso Él volvió